¡Ajá! Solo puede haber un FAD SCOUT en este pueblo ¡Joder, cuánta vida tienes! ¡Dios! Hola, muy buenas a todos, 6debap Y aquí estamos con más Teamfor32 Haciendo algo que no hacía desde hace mucho tiempo Que es el FAD SCOUT Así es, vamos a coger el heavy, vamos a coger la escopeta Y por lo visto vamos a perder Porque nos acaban de capturar el Segundo punto, bien, bien Voy a quedarme aquí, soy un heavy Aunque solo tenga la escopeta ¿Qué te creías, eh? ¿Qué te creías? ¡Está todo el equipo aquí! Muy bien, vamos a colarnos por abajo Porque somos el FAD SCOUT Somos como un heavy ninja, ¿vale? El heavy que está en todos lados Y se mueve súper rápido ¡Dios! ¡Mierda! ¿Qué hacía ese tío ahí abajo? ¿Cómo podemos perder si tenemos dos heavies No FAD SCOUT? ¡Oh, Dios mío! ¿Quién? ¿De dónde? ¿Quién? ¿De dónde? ¿Abajo? ¡Hasta luego! Body block Fortuito ¿Tú eres un spy? Estoy casi seguro ¿Pero por qué nadie lo ha visto? Ha pasado por el medio de un heavy Y un medic ¿Dónde estás? ¡Saldier! ¡Down, Saldier! ¡Uh! Es el basa sentry, ¿eh? Ahí en las últimas ¿Cura eso? Muy bien Muy bien, ingeniero Trabajo en equipo, hostia ¡Otro tío fuera! Todo va bien Para ser un equipo Que está perdiendo Estrepitosamente, ¿no? ¿Qué haces? ¡No! El pyro me ha quitado la vida Quiero más vida Madre mía ¡No! ¡El sniper! Que no es un sniper Sí, sí que es un sniper ¡Ey, cura me aviso! Oye, el alma del equipo Eso todo el mundo lo sabe ¿Ves? Alma del equipo ¡Ey! 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 ¡Ay! ¡No sabe saltar! Bueno Sigue intentando ¡Escóndete! 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 ¡Que yo! Ese no se muere Capturamos Easy peasy ¡Oh, sniper! ¡Qué susto me ha dado! ¡Oh, oh! ¡Mierda! ¿Quién hay ahí? ¡Oh, que tienen un teleport ¿Qué cojones? Voy a ir a por él Como un buen ninja Que soy ¡Dios! ¡Me han pillado! ¡Oh! ¿Qué? Han hecho ¿Qué? ¡Pero si aquí no hay nadie! Ese está medio muerto Si me hubieras dado los... Vale Tú, muerto Voy a por toda su mier... ¡Oh! ¡Oh, Dios! ¡Dios mío! Quiero mi sandwich Ojalá lo pudiera tenerlo Con la escopeta Doctor ¿No tienes una flecha? Para mí ¿Medic? Quizá Aquí una flecha ¿Medic? No, no Soy yo ¡Medic! ¡Medic! ¡Que me meses a mí! Gracias No puedes conmigo Soy un fat scout La cosa es que Parece que no Pero el fat scout Hace Porque nadie se espera Un heavy moverse así ¡Oh, mierda! ¡Oh! Me están quitando Mucha vida ¡Medic! ¡Medic! ¡Mírame otra vez! ¡Medic! Necesito otra flechita de esas ¡Medic! ¡Medic! ¡Otra flechita! ¡Medic! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Mira cómo huye! ¡Tiene miedo del fat scout! ¡Lo capturo! ¡Tenéis que frenarlo, por favor! ¡Ni siquiera está! ¡Oh, oh, oh! Han venido todos en En pelotón ¡Captura, captura, captura! ¡Oh, Dios mío! ¡Que estamos remontando! ¡No, Dios, 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 Dios! Pero Engineer Estabas al lado del punto Por favor ¿Has decidido huir Cuando el Spike Te ha intentado puñalar? ¿Esa era tu solución Para ganar? Está en el punto De ser como ¡Oh, Dios mío! Un Spike Me voy Bueno, no lo hemos hecho mal Como fat scout De hecho El heavy de antes Tiene casi el mismo daño Que yo ¡Cúrame! Pero medic ¡Cúrame! ¡Qué racistas Que son los medics Cuando no llevas minigun Por favor Me encanta El desprecio de la gente Hacia los fat scout Ya no de los medics Porque no te curan Sino de los enemigos Es como Es un fat scout Lleva una escopeta Le atacaré directamente Corriendo Y dices Tío La escopeta Quita vida también Y me tienes que quitar 300 ¿Sabes? ¡Medic! ¡No! Va Tíralo Pero no me lo robes Que tú tienes Rocket Champs Es mío ¡Yes! Daré la guerra De los teleports ¡Ajá! Solo puede haber Un fat scout En este pueblo ¡Joder! ¡Cuánta vida tienes! ¡Dios! Me quitan todos Los botiquines ¿Qué desprecio? ¡Ay! ¿Pero por qué haces eso? Si Me Estaría 300 de vidas Si me llegas a curar Con la medigun Maldito teleport Nos ha bloqueado ¡Oh, tío! ¿Cómo sabes a quién tienes que echarle? ¿Verdad? Al que falla todos los tiros Ese ¡Oh! Se ha escondido el medig ¡Oh, no! El medig ya me ha dejado de curar Se ha dado cuenta De que soy fat scout ¡Ja, ja, ja! ¡Au, au, au! ¿Dónde estás? ¡Yes! ¡Oh! Que hay dos teleports aquí ¿Alguien más? Bueno, voy a apretarlo Porque Sentry sin nadie ¡Uy! ¡No! ¡Habras eso, cabrón! ¡Por favor! ¡Me ha matado, tío! ¡Ay, Dios! ¡Los pyros! ¡Por favor! ¡Venga, todo destruido Por el fat scout No podéis con él Es mejor que un direct hit Para destruir sentries ¡Ja, ja, ja! Te creías heavy ¡Ah! ¡He fallado el tiro! Genial Venga, hasta luego Demoman ¿Alguien más? ¿Tú también mueres? Tú También mueres Todo fuera de aquí ¡Dios mío! Vamos a capturar ¡Madre mía! ¡Qué arraso! ¡Sí, señor! Tú cúrame Nada Tranquilo, es cabrón ¡A tu ritmo! ¡No, no! ¡Huye, huye, medic! ¡Huye, huye, medic! ¿Qué hace? ¿Por qué? ¿Ves? El medic dice Mira, tiene una escopeta Seguro que puedo matarlo Pues no funciona así ¡Ay, medic! ¡Oh, Dios, Dios, Dios! Quiero mi medic ¡Dios mío! ¡Qué strike de 11! ¡Qué cojones! ¡Qué cojones! Gracias ¡Dios! ¡Por favor, que alguien haga algo! No desperdicéis mi racha ¡Mirad los puntos! ¡Por favor! Soy MindPathScout ¡Quién! ¡Ay, sinceramente! ¡Ah! ¡Si! ¡Ay, inscribete! ¡Ay, inscribete! ¡Ay, inscribete!